El cuento que leeremos hoy se llama Mi madre es rara Uy, pues sí que es un poquito rara esta madre Es un cuento de Ratsna Gilmore Con ilustraciones de Brenda Jones Es de la editorial Juventud ¿Por qué será tan rara esta madre? Vamos allá Mi madre es rara Mi madre es tan rara a veces Algunas mañanas, cuando se despierta Aparece con cuernos en la cabeza Uñas afiladas y dientes largos y puntiagudos Y en vez de hablar, grum Madre mía, esta madre Está igual que el gato Tiene cuernos Vaya uñas Es una madre un poquito rara Vuestra mamá es así cuando se despierta Pero después de tomar su cafecito de la mañana Los cuernos desaparecen Y los dientes y las uñas vuelven a ser de tamaño normal Mamá habla con voz muy dulce Este café de la mañana es mágico Ha hecho que mamá esté mucho mejor Desde luego Una mañana todo iba del revés El váter se atascó La tapa de la caja de mis juguetes se desprendió Y se nos acabó el café Mi madre regañaba y refunfuñaba Los cuernos crecían más y más Sus ojos enrojicían y sus dientes y uñas eran enormes Cuando a media mañana Vi que sus cuernos no habían desaparecido todavía Grité ¡Me voy! Lo dije gritando pero no muy alto Mientras mi madre tenía en marcha la batidora ¡Wow! Pobrecita esta mamá Todo está patas arriba Es de esos días que todo se tuerce Y mamá no puede más Cada vez sus cuernos son más, más grandes Sus uñas y su voz marrón que hay gruñona Fijaos cómo se ha puesto todo con la batidora Llené mi mochila Y en cuanto mi madre entró en el cuarto de baño Solté ¡Me voy a casa de María! ¡Bueno! Gruñó mi madre Y me fui Ha cogido sus cosas Y se va a casa de María Porque su madre está muy pero que muy rara Y refunfuñona La madre de María siempre es muy amable Nunca grita Habla con voz muy dulce Y huele muy requete bien Toqué el timbre Y María abrió la puerta ¡Hola! Le dije ¿Puedo quedarme a jugar contigo? ¡Claro que sí! ¡Entra! Dijo María Y echó una mirada por encima del hombre Pero no debemos hacer ruido ¡Qué raro! Pensé A la madre de María Nunca le ha molestado tener a alguien en casa Jamás le ha importado el ruido que hagamos ¿Veis? Es muy dulce la madre de María Es súper simpática Cariñosa y amable con todos los demás Pero algo raro ocurría ese día María estaba un poco nerviosa Entonces la madre de María salió de la cocina ¡Me quedé de piedra! La madre de María tenía cuernos, uñas afiladas y dientes puntiagudos Y además le salían pelos por las orejas ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tiene pelos en las orejas ¿Lo veis? Toda la casa está a patas arriba ¿Qué está pasando? Susurré A veces se pone así Mi hermanito se ha despertado seis veces durante la noche Pero no te preocupes No pasa nada Si nos quitamos del medio Contestó María Y nosotras nos quitamos del medio Por supuesto Madrecita Esta madre es mucho más rara que la mía A la hora de comer María dijo Por favor, por favor Quédate a comer con nosotros Y así lo hice La verdad es que no comí mucho cuando terminamos Yo dije muy educadamente Muchas gracias por la agradable comida La madre de María contestó ¡De nada! Pero sus cuernos no habían desaparecido Y tampoco sus uñas afiladas Sus dientes puntiagudos Y los pelos que le salían por las orejas Fijaos, está dando la comida al perro por debajo de la mesa La madre de María es muy rara Me puse la mochila y me despedí de María Atravesé el jardín Y entré en casa corriendo Mi madre estaba arreglando la caja de mis juguetes Aún tenía cuernos Fijaos Pobre mamá Corrí hacia ella y le di un gran abrazo Te quiero mucho Le dije Entonces ocurrió una cosa extraña Los cuernos desaparecieron Y sus uñas y sus dientes volvieron a ser normales Y sin café Yo también te quiero mucho Dijo mamá abrazándome Oh, qué bonito Este cuento es precioso Sé que mi madre es un poco rara a veces Pero la mayor parte del tiempo no es así Y al menos a ella no le crecen pelos en las orejas A veces las mamás se vuelven un poquito raras Simplemente porque están cansadas O porque necesitan ayuda O a lo mejor porque solamente necesitan Que alguien se acerque Y les dé un abrazo Un beso muy grande Y digan un te quiero Y de este modo Seguro que vuelven a ser las mamás Que conocíamos Este cuento Quiero dedicárselo a Marisa De 46 años Que escucha mis cuentos Desde Guadarrama, Madrid Muchísimas gracias Marisa Por recomendarme este cuento Espero que la lectura os haya gustado Os mando un besito muy muy fuerte A ti y a toda tu preciosa familia Y colorín colorado Este cuento se ha terminado No olvidéis suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir todos los cuentos Un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!